Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777. El día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de la ex enfermera de Chávez, la ex tesorera de la nación. Esta señora tiene una petición especial a los Estados Unidos. Pero antes de entrar en materia me gustaría pedirte que te suscribas al canal. Si no lo has hecho, le des clic a la campanita y seleccione la opción Todas. También me gustaría invitarte a que me sigas en mi cuenta de TikTok como arroba filósofo777usa. Si estás interesado en ganar dinero extra aprendiendo un arte desde tu casa, en la descripción de este video te voy a dejar dos enlaces. Así que entra, visítalos y entérate más de la propuesta de valor que te tengo, ¿ok? Vamos a entrar en materia, señoras y señores, y vamos a hablar de Claudia Díaz, la ex enfermera de Chávez que después se volvió la tesorera de Venezuela. Mujer corrupta, una mujer que junto con su esposo, que fue escolta del comandante Chávez, del intergaláctico, del mortadelo, como le quieran decir. Esta mujer y su esposo, pues bueno, se fueron a España, compraron unas mansiones, gastaron real, como ustedes no tienen idea. Pero hoy en día ella se encuentra en Estados Unidos detenida en espera de juicio. Ella acaba de hacer una petición. Y es que los abogados de Claudia Díaz, como ya dije, quien fue la enfermera del Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila, gracias a Dios y donde no volverá, quien al mismo tiempo fue nombrada por el mismo Sambo como tesorera del país, se opusieron a la petición de la Fiscalía de retrasar el juicio que está pautado para comenzar en 12 días. Según parte del pliego compartido por el periodista Joshua Goodman, de Associated Press, se puede leer que la defensa está alegando que los hijos de Claudia Díaz se han quedado huérfanos porque el gobierno quiere retrasar la justicia. Con ese dicho, están pidiendo a los Estados Unidos que apresure el juicio, porque los niños la necesitan. Con esto recuerdan que su esposo, Adrián Velásquez, también está detenido en España, por cierto, quien fuera jefe de seguridad del círculo más cercano de Hugo Chávez, Sambo de Sabaneta, como les dije, y que está esperando a ser extraditado, se espera que la próxima semana sea extraditado a los Estados Unidos. La Fiscalía solicitó el retraso del juicio para esperar a que llegara Velásquez y así poder procesar a juntos, tanto a la esposa como al esposo. Ante la Fiscalía había develado la identidad de uno de los testigos en el próximo juicio contra Díaz. Se trata de William Luther, un economista del Caro Institute, conocedor del arbitraje en el mercado ilegal de divisas de Venezuela. Según dijo en Twitter Joshua Goodman, Lutter también había publicado un artículo sobre Pornhub y el valor del Bitcoin. Y todo esto, pues obviamente relacionado a los juegos de divisas que hizo la ex tesorera, que al mismo tiempo fue la ex enfermera. Ella quiere que la juzguen, porque supuestamente cree que va a ganar para que la dejen en libertad mientras sigue en el juicio del esposo. Pero como les digo, Estados Unidos tiene clara espera de este personaje para los próximos días. Está muy cerca. Vamos a ver qué pasa, señoras y señores. Hasta aquí te traigo la información el día de hoy. Un abrazo rompecostillas, un beso rompecachetes. No olvides que si estás interesado en ganar dinero desde casa, te dejo el enlace en la descripción. Bendiciones para todas y todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!